Hola, muy buenas tardes. Un gusto continuar con todos ustedes. Llegó nuestra clase de sábado, seguimos viajando por el país de Italia y hoy vamos a darle un giro a la cocina y vamos a hacer unas galletas italianas enrolladas. Para que ustedes también conozcan mucho, ustedes saben que Italia tiene una amplia gama de galletas en panadería, en postres como el famoso tiramisú, la panacota, pero esta es una opción bastante práctica, es una masita muy sutil, muy fácil de trabajarla y una galleta muy diferente que podemos tenerla lista para tenerlas en unas latitas o tenerlas ahí en un tope para que ustedes las puedan disfrutar en familia. Son unas galletas muy fáciles de preparar, llevan muy pocos ingredientes, son muy versátiles, podemos variar mucho los ingredientes, entonces van a ver que receta más fácil, no ocupamos ni batidora. Vean, ocupamos un cuarto de taza de aceite, yo voy a hacer la mitad de la receta, nada más porque en realidad yo hago dos rollos para siempre hacer digamos un rollo de relleno de mermelada de fresa y un rollo de mermelada por ejemplo de chocolate o de mermelada de cerezas o de higos, entonces la receta normalmente lleva media taza de aceite, yo voy a colocar un cuarto, dos huevitos, aquí solo voy a colocar uno, sería media taza de azúcar, voy a colocar un cuarto, mejor se las voy a dar completa y cualquier cosa ustedes ahí si van a hacer la mitad la dividen para no enredar. Entonces dos huevos, media taza de aceite, media taza de azúcar y esto lo vamos a mezclar una pizquita de sal. La pasta necesita un poquito de frío, entonces ya yo tengo una de adelantadita para que ustedes, eso nada más lo vamos a mezclar acá, para unir el azúcar, el aceite, vamos a necesitar dos tazas de harina y dos cucharaditas de polvo de hornear, vean que son pocos ingredientes, una mermelada de fresa, de piña, de naranja, del sabor que ustedes gusten, yo le voy a colocar nueces, podríamos usar almendras, avellanas, macadamia, pistachos y también es una galleta suavecita si nosotros queremos que sea suave o también las podemos llevar a un doler neo y hacerla un poquito más tostada, también como un biscote, entonces ustedes ahí pueden variar. Ya cuando yo tengo eso mezclado voy a colocar una taza de harina y una cucharadita de polvo de hornear previamente todo tamizado. Y aquí vamos a unir, va a ser una masa como un poquito pegajosa, pero así la vamos a trabajar porque ella va a ir 30 minutos a refrigeración para después venir a estirar y hacer el rollo. Van a ver, vean que son unas galletitas muy ricas para todos los que emprenden, la pueden trabajar muy fácilmente y las pueden tener empacadas y entre más días tienen más ricas son. Vean ya, no necesitamos nada, vean que ahí se hace ella solita la masita. Aquí me voy a ayudar de eso nada más para recoger. Con una miserable o con una rasqueta, cualquiera de las dos. Vean que es suavecita, es una masa bien suavecita y ahí la vamos a envolver en un plástico adhesivo y la vamos a dejar reposar durante 30 minutos en refrigeración. Claro que si, voy a colocar un poquito de harina aquí en el plástico. Vamos a necesitar dos huevos enteros, media taza de aceite de girasol o aceite de canola, cualquiera de las dos opciones. Una taza de azúcar granulada, una pizquita de sal, una taza de harina. Le podemos colocar también, a eso no le coloqué, ralladura de naranja, la ralladura de una naranja también la podemos colocar. Y nada más mezclamos y listo. Y así la vamos a llevar al refrigerador para dejarla reposar. La ralladura de una naranja le pueden colocar, a eso no le coloqué la naranja. Cuando pasen esos 30 minutos, ya vamos a tener. Esta bien fridita, ya vean. Yo voy a formar un rejito. Desemparo. Queda lo que tengo en el horno. La pregunta te dice que son dos tazas de harina y dos cucharaditas de polvo de hornear. Si, son dos tazas de harina y dos cucharaditas de polvo de hornear. En la página de Tipsy, en el canal de YouTube de Sin Secretos con Doris, ahí les va a quedar a ustedes el enlace donde también va a estar la receta. Colocamos un poquito de harina y yo voy a empezar a estirar como un rectángulo. Vean, este tiene, se le ven unas pintitas amarillas, que eso es de la ralladura. A esta sí le coloqué ralladura. Siempre nos vamos a estar ayudando con un poquito de harina. Y ahí va a variar mucho como el tamaño también del grosor que ustedes quieren hacer la galleta. Las galletas italianas son muy ricas, son muy versátiles, son muy suavecitas, que nosotros también podemos jugar con eso. Yo, esta es, este, digamos un cuarto y la mitad de la receta. Ya yo tengo una lista, esta es la otra mitad y ahora la que hice también es media receta. Y si no se me hace mucha pasta. Y a esta yo le voy a colocar chocolate. Entonces le voy a colocar la chococubierta de cordillera, que es súper rica, que aguanta temperaturas, que puede ir al horno. Y a la otra que ya tengo lista le coloqué mermelada de fresa, pero mermelada de fresa que sea de alta temperatura. Puede ser también avellana. Y la cantidad de las nueces y del relleno va a ser como a gusto de cada una. Tampoco puede ser una cantidad tan grande, pero que ustedes vean que sea una cantidad bonita para que rellenen la galleta. Es que yo hice media receta, ajá. Yo hice media receta y les di la receta completa. Por eso es que yo solo coloqué un huevo. Pero la receta es, la receta completa para dos rollos. Ustedes van a utilizar dos huevos enteros, media taza de azúcar, media taza de aceite, dos tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, una pizca de sal y la ralladura de una naranja. A mi me gusta usar de esta naranja, ya la había rallado para la otra, entonces casi ya no tenía cascarita. Entonces yo siempre uso esta naranja porque me gusta mucho por el color y el sabor que me da. La cantidad de nueces que van a colocar también va a ser a gusto. Más o menos yo coloco en cada rollo media taza de nueces o media taza de almendras. Para venir a hacer el rollito. Y de una receta les van a salir dos rollos. Entonces yo lo que hago es que varío. Hago un rollo, por ejemplo, de chocolate y hago un rollo de mermelada de fresa para tener dos opciones. O uno de mermelada de naranja y otro de higos. Porque es una galleta muy rica. Tienen galletas muy ricas, panes muy ricos en Italia. Están todos los panetones ya que se acerca también la navidad. Esta es una opción muy rica también para uno poderla preparar ahora para los tiempos de navidad. Como un biscotti. ¿Qué es lo del biscotti? Que el biscotti es una galleta que es un poquito más tostada. Por ejemplo, ahora que ya yo tenga este rollito listo, ya yo lo llevo a hornear. Yo también puedo darle una segunda horneada. Y aquí vamos a empezar a hornear. Me voy ayudando con una rasquetita para irlo envolviendo, para ir formando el rollito. Es una masa suavecita. Siempre dejamos un espacio a ambos lados para que no se nos, se nos salga lo del relleno. Y vamos a hacer un rollito. Estas son galletas enrolladas. Siempre la costura se la vamos a dejar para la parte de abajo. En una bandeja con papel de horno o si tienen un silpat, vamos a utilizar un silpat. Yo hago aquí el rollito. La coloco acá. Si hago los dos rollos de una vez, puedo hornear los dos rollos juntos, ¿verdad? No importa. Eso nada más acá porque yo solo estoy haciendo uno. Hago el rollito. Los dejo un poquito separados porque ahorita van a ver que ya tengo horneado que ellos crecen. Y así me lo llevo al horno. Horno precalentado. 350 Fahrenheit durante 30 minutos. Entonces, así me lo voy a llevar al horno durante 30 minutos. Y ya les voy a enseñar después de esos 30 minutos qué va a pasar. Aquí ponen los encantados tips, pero... Pero le damos que el servicio al cliente en compra del electrodoméstico deja mucho precio. Ahí no lo vamos a comprar ninguno. Qué pena. Sí, qué pena. Eso ya está fuera de... En realidad de nuestras manos, ¿verdad? Pero igual vamos a tomar en cuenta el comentario para llegarlo a las personas encargadas de esa parte. Porque también es muy importante. Una empresa para crecer tiene que escuchar todos los comentarios, tanto buenos como malos, ¿verdad? Es parte de... Ok. Pasados esos 35 minutos que yo lo coloqué, ven, ya yo tengo este que ya tengo partidito. Es como un tronco, esto. Es un bollo que es como un tronquito. Yo solo le di una unidad y las voy a dejar así. Si yo quiero darles más horno, después de que ya tuvieron los 30 minutos, yo voy a bajar el horno a 280 Fahrenheit. Y los voy a llevar nuevamente al horno durante 15, 20 minutos. Y les voy a dar una cocción que es más lenta para que ellos queden más tostados. Si yo las dejo así, ellas aquí están suavecitas. Ella es suavecita. Y si yo quiero hacerla más tostada, más biscotti, también los puedo llevar otra vez al horno. Y las voy a colocar durante 15 o 20 minutos a una temperatura un poquito más bajita para venir y mantenerlas ya. Vamos a cortar rebanaditas gruesas como de tres cuartos de pulgada. Pregunta Laura, ¿se puede rellenar con el sirope de chocolate de Hertz? Gracias. No, con sirope no porque el sirope es muy líquido y no está preparado para altas temperaturas. Lo que está para altas temperaturas tendría que ser esta choco cubierta de cordillera, algún relleno de avellanas que funcione para hornear o de igual forma las mermeladas que funcionen para horneado. No podemos utilizar las mermeladas que no sean para altas temperaturas porque se les va a regar y se les va a hacer mucha humedad en la pasta y eso nos va a afectar al final del producto. Es una galleta muy rica que la podemos tener lista para que ustedes tengan ahí para tomar cafecitos por la tarde o para que hagan cajitas para decorar. Esta es diferente que es enrollada, entonces que por eso ven como quedan todos los, queda relleno, nueces por todo lado y ustedes pueden jugar con esto. Pueden incorporarle otro tipo de semillas o si las quieren más tostadas igual hacerle el segundo punto de cocción para que ustedes las puedan volver a hornear. Es muy rica, en realidad es una galleta muy rica, si no les gusta la ralladura de naranja la pueden omitir pero en realidad la ralladura le da un sabor muy rico. Yo a esta segunda no le puse porque ya había rallado la naranjita y solo tenía una naranja pero vean que bonita a la hora de hacerla enrollada se nos va a ver el relleno por todo lado. Después para la foto les voy a compartir estas que tenían, mermelada de fresa y las que hice también con la choco cubierta. Segurta Lorena, ¿cómo se sabe cuál mermelada es para hornear? Las mermeladas tienen que estar identificadas que son para alta temperatura, que son las que nos funcionan para hornear. Normalmente dicen mermeladas para horneado o mermeladas para temperaturas altas, para que igual ustedes no vayan a fallar en eso. Pueden utilizar dulce de leche también, pueden utilizar dulce de leche que sea el que uno cocina o el que sea de alta temperatura también para rellenar. Normalmente estas galletas en Italia siempre las van a rellenar con mermeladas. Mermeladas de higo, mermelada de cereza, mermelada de naranja, mermelada de fresa o más que nada mermeladas. Y partes con chocolate podemos hacer también la variación para que ustedes las puedan usar. Son súper ricas para acompañar un cafecito y es muy fácil en realidad porque son muy pocos los ingredientes. Debemos de conocer mucho de la gastronomía de otros países, no solo su comida, también sus cosas, pastelería y panadería para que ustedes también puedan ver y postres. ¿Cuánto se hornea el segundo tiro que se hornea cortado y todo? No, lo puedes hornear igual en el mismo tronco, lo puedes hornear cuando ya él alcanzó los 30 minutos, que está doradito, verdad, que ya estaba con este doradito así. Vas a bajar la temperatura a unos 275, 280 paren durante unos 15 minutos. Durante unos 15 minutos las vas a hornear, es que los biscotti uno los corta, el biscotti se corta en forma transversal, yo estas las corté en línea recta. El biscotti casi siempre lo cortamos en línea transversal y el segundo horneado que le damos lo llevamos ya a ser partido también. Igual lo pueden hacer así, lo pueden hacer de una vez, pero entonces tendrían que dejar que el tronco esté bien frío. Cuando el tronco esté bien frío lo van a cortar y después de que lo cortan lo van a llevar nuevamente al horno para darle su segunda horneada para que queden más tostadas. Estas así suavecitas son ricas, entonces ustedes eligen, si se las quieren comer más esponjositas van a ser así. Si las quieren más tostadas su vida también va a ser más larga porque están un poquito más secas, verdad, entonces va a ser como una rebanada pan tostado que se va a mantener más seca más días y se va a conservar más. Y si no, las podemos consumir así como para disfrutar en el día. Si se consigue en el supermercado vas a dar mermeladas. Las mermeladas de alta temperatura no las conseguís en el supermercado, tienen que ser en los lugares que venden artículos de pastelería para que ustedes los puedan encontrar. Voy a leerles la receta nuevamente, a repetirles la receta por cualquier cosa, si las empecé al principio que yo estaba haciendo la media receta y luego hice una media receta y luego le di la receta completa. Vamos a utilizar para los dos rollos, entonces dos huevos, media taza de aceite, media taza de azúcar, una pizca de sal, la ralladura de una naranja, dos tazas de harina y dos cucharaditas de polvo de miel. Esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para la masa. Unimos, dejamos reposar 30 minutos en refrigeración, estiramos, formamos los rollos, rellenamos cantidad de mermelada al gusto. Yo más o menos le pongo como un cuarto de taza a cada una y como media tacita de semillas para que me quede semillas por todo lado, ¿verdad? Las pueden picar más enteritas o más finas si ustedes ahí deciden, pero ahí va a quedar. La receta y el video quedan en la página de tips en el canal de Sin Secretos Condores para que ustedes lo puedan ver. Igual si tienen alguna duda pueden comunicarse con nosotros al 2543-21900 o al 6130-0606. Con mucho gusto les vamos a estar ayudando y si es de la receta me pueden escribir directamente a mí al 8867-6586 y con mucho gusto ahí les ayudamos. Entonces, anímese a preparar esta receta, una idea más para que usted pueda emprender en esta temporada que se acerca a la veleña también tan bonita para empezar en las canastitas, acompañar de un rompope o una cajita muy especial. Cuídense mucho y pasen un lindo fin de semana y nos vemos el lunes si Dios lo permite.